En la tarde del miércoles 13 de junio de 1973, con un poco más de 2.000 personas en las tribunas y con el arbitraje de Ramón Barreto, Progreso se enfrentaría a Nacional por el torneo Ciudad Montevideo. Este encuentro quedaría marcado por un pésimo arbitraje y por un hecho insólito. El resultado fue 14 a 14, pero el ganador fue Nacional. Nacional venía de ser campeón del mundo y uruguayo, mientras que el gaucho seguía jugando la B. El partido terminaría 2 a 2 en los 90 minutos. Para Progreso ya era toda una hazaña. El torneo tenía una particularidad. Sí o sí tenía que haber un ganador. Cinco penales para cada lado. Para Progreso anotaron Rivaga, Castillo, Dorado y Soñora, al tiempo que Manga le detuvo el remate a Gonzalo Díaz. Para los tricolores convirtieron Manga, Sanachi, Mameli y Calandria. El remate de Alfredo Amarilla pegó en el palo. Ante esto, el árbitro Ramón Barreto, desconociendo totalmente el reglamento, ordenó otra tanda de cinco penales para cada equipo, la cual también terminó empatada. Ante la incertidumbre de cómo continuar, el árbitro envió a línea a llamar por teléfono a la AUF para saber cómo terminar este encuentro. Tras una espera de unos ocho minutos, la tarde caía, los hinchas silbaban y en la AUF nadie atendió. Entonces el árbitro decidió hacer nuevamente una tanda de tres penales para cada lado. ¿Y qué pasó? Continuó la igualdad. Fue entonces cuando el árbitro Barreto decidió por su cuenta llamar a los dos capitanes y sin pelos en la lengua les dijo, el que era el primer penal, pierde. Pateó Rivada anotando para Progreso, Manga hizo lo propio para los bolsos y al siguiente remate el golero tricolor contuvo el tiro de Suárez. Y fue entonces que el árbitro decretó que Nacional ganara ese encuentro, aunque el resultado sea 14 a 14. Esta historia, aparte de ser insólita, tuvo como protagonista un maragato. Los dos goles de Nacional durante los 90 minutos fueron anotados por Miguel Calandre. Con él hablamos y esto nos recordaba. Y me quedaría con dos o tres como anécdota de eso que tú vas a comentar, que sería el día inhóspito, la poca gente que había, que no habían ganas de jugar prácticamente, no queríamos ir todo. Ramón Barreto, que era un árbitro con mucha personalidad, bastante cerrado, un hombre de muy buen porte de físico, que imponía presencia y prácticamente nadie le hablaba a él, era una persona muy especial. Se hizo especial la definición del partido, que vos lo vas a comentar bien. Y bueno, me queda que lamentablemente en aquel momento no se entregaba. Yo hice ese día, hice tres goles. Dos de cancha y uno de penal y no me pude llevar la pelota. No se usaba. Pero sí queda algo muy lindo de recuerdo, que jugaba Alfredo Amarillo, que fue de los últimos partidos que jugó, porque ya lo vendieron para el Valladolid de España, en el 73. Y en el 74 me venden a mí, en julio, a fines de julio, principio de agosto, me voy al Valladolid de España. También me encuentro con Alfredo Amarillo, cosa que estuvimos inclusive compartiendo en la misma casa. Así que son de las pequeñas anécdotas que quedan ahí, que te pueda sumar al comentario que vas a hacer el día del partido. Un abrazo, un saludo para todos.